Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy es el día en que los Squads vuelven a la vida. Su trasfondo ha sido modificado un poco. De hecho, ahora son conocidos como los King y se agrupan en una facción llamadas las Ligas de Botan. El nuevo trasfondo de las Ligas de Botan se pasa a la tradición antigua de los Squads, incluida la forma en la que interactúan con sus antepasados. Esto nos lleva a preguntarnos varias cosas, como por ejemplo qué son las Ligas de Botan o mismamente qué son los Botan. Los King, como son conocidos actualmente en los antiguos Squads, son un pueblo reservado en una galaxia llena de amenazas mortales. Ellos no discuten la naturaleza de los Botan con extraños, por costumbre sagrada y sobre todo por precaución sensata. La palabra se usa con bastante libertad, pero nadie más allá de las Ligas de Botan a qué se refieren con esta palabra. Ellos tienen una buena razón para esta reticencia. Si los secretos de los Botan alguna vez fueron revelados a la galaxia, la inestable paz entre las Ligas y el imperio de la humanidad se derrumbaría rápidamente. Los Botan son núcleos ancestrales, depósitos gestálticos de sabiduría y conocimiento heredado. Cada Liga tiene su propio Botan y son tan fundamentales para su estilo de vida que ni un solo King dudaría en dar su vida para proteger a estos venerables cogitadores. Los Botan son tan sagrados para los King como los dioses lo son para las razas más espirituales. Ese es el tipo de cosas sobre las que Redetus Mechanicus mantiene sus desconfianzas, además de que esto entraría en conflicto con el culto imperial. Dentro de estas piras de datos autoorganizadas e enfocores cuánticos se encuentra toda la información que una persona podría necesitar para sobrevivir entre las estrellas. Diseños de armas, teoría militar, datos genealógicos, ciencia, filosofía e incluso plantillas de construcción estándar. Hay una riqueza inimaginable de sabiduría enterrada en cada uno de los Botan, una sabiduría que no se puede permitir que caigan las manos más supersticiosas de los extraños. Por supuesto, siendo el milenio 41 lo que es, no todo va tan bien entre los Botan. Resulta que incluso estas máquinas con un poder casi ilimitado pueden quedarse sin memoria. Quien primero creó estas maravillas no las diseñó para decenas de miles de años de funcionamiento constante, y el gran peso de los datos que se ven obligados a calcular ha comenzado a ralentizarlos. Cuando antiguamente los King habrían recibido una respuesta a una pregunta difícil en cuestión de minutos, actualmente algunos Botan pueden tardar décadas o incluso siglos en ofrecer la misma solución. Día tras día y año tras año, los núcleos ancestrales se vuelven más excéntricos y volúbles a medida que sus núcleos desarrollan lo que podría considerarse una personalidad propia. Es posible que los núcleos ancestrales contengan registros de toda la historia de los King desde sus primeros días. Sin embargo, si dicha información sobrevive, es probable que esté enterrada sin posibilidad de recuperación. En consecuencia, incluso los King perenemente minuciosos y prácticos se han visto obligados a aceptar que después de cierto punto, sus antiguas historias se vuelven un mito. Es muy posible que los King no sepan mucho sobre sus primeros días, pero hay ciertos artículos de la historia perdida que se consideran indiscutibles, conocidos como las primeras verdades. Uno de estos principios es que los primeros ancestros partieron de su mundo natal original, casi con seguridad la terra preemperial, hace muchos milenios. Su viaje fue largo a bordo de estas vastas flotas de naves en las que vivieron varias generaciones. También se considera cierto que estos ancestros partieron como buscadores, mineros y dragadores del vacío que estaban encargados de explorar las riquezas de los cielos. El destino final de los primeros ancestros es incierto, ya que el mito de los King se solidifica en una larga historia indirigible solo después de que las flotas de larga marcha comenzaran a llegar a sus destinos cerca del núcleo galáctico. Los registros de este periodo cuentan con las últimas referencias a los primeros ancestros y las primeras menciones de los núcleos ancestrales. Asimismo, es una primera verdad que los King han sido un pueblo que ha aumentado su número gracias a la colonización desde el principio de su historia. Los primeros ancestros son responsables de los clones canes, los sistemas de mutaciones estables que sustentan toda la estructura genética de los King hasta el día de hoy. El acervo genético utilizado por las ligas de Botan es estable, profundo y tan variado que les ha permitido evitar que toda la raza de clones sean idénticos. En la práctica, los clones King han producido una especie con huesos y músculos mucho más densos que los humanos normales, y un recuento más alto de glóbulos rojos y blancos además de una fuerza y resistencia formidables. Tal era el oficio de los primeros ancestros que incluso las almas de los King están diseñadas genéticamente para esto. Ellas brillan más tenuamente contra las mareas de la disformidad que las de sus primos humanos lejanos. No hay ninguna evidencia mutacional psíquica descontrolada en la raza de los King. De hecho, solo aquellos King creados con el genoma psíquicamente activo pueden activar la llamada tecnología de barrera que emplean los King para acceder a la disformidad. Gracias a esto, algunos King pueden tener tiempos de reacción mejorados, capacidad para ver el espectro infrarrojo o incluso una resistencia limitada a la gravedad muy alta. Muchos Clones King se han manifestado de manera visible con obsequios que incluyen olores corporales distintivos, colores de ojos inusuales o capas subtérmicas muy gruesas. Tales variaciones físicas serían motivo de preocupación en la sociedad imperial, pero para los King son una insignia de honor. Los King que componen las ligas de Botan son supervivientes valientes y muy resistentes, pero aún así, la galaxia es un lugar lo suficientemente sombrío como para que ni siquiera ellos lo hagan solos. Todos los King, excepto unos pocos marginados raros, pertenecen a un vástago, es decir, un grupo social en algún lugar entre una familia extensa y un estado-nación absoluto. Los miembros de los vástagos surgen todos de los mismos crisoles genéticos para así forjar una hermandad incervantable. Un vástago puede formarse con unas pocas decenas de King o también con unos cuantos millones, pero todos viven, se entrenan y trabajan en el mismo fuerte compartido. Los King prefieren no desperdiciar palabras, por lo que un fuerte es un término un poco maleable. Podría significar un puesto de avanzada fortificado, una fábrica habitada o un laberinto de túneles increíble. Algunos vástagos viajan por el espacio con sus naves, otras se adhieren a los asteroides o flotan en el borde de un agujero negro, mientras que los mejores vástagos pueden extenderse por la superficie de un planeta entero. La mayoría de los vástagos tienen algún medio para defenderse, y algunos son tan poderosos que poseen fuerzas de batalla por derecho propio, aun así, tienden a unirse todos para protegerse bajo el estandarte de una liga. Estas afiliaciones formales permiten a los vástagos compartir los beneficios del comercio y el apoyo militar. Las ligas, como el conglomerado Ymir, son bloques de poder masivos y muy antiguos, pero otras han ido perdiendo poder o simplemente lo han ganado en tiempos más recientes, como podrían ser las ligas mercantiles de Serantok, que se han beneficiado enormemente del comercio con el imperio Tau. Además, también existen los gremios, que son grupos que existen fuera de los límites de los vástagos o de las ligas, y en ellos se unen todos los que practican un oficio en particular dentro de una región determinada del espacio de los king. Ya sea que si ganen la vida salvando naves de espaciales o preparando raciones líquidas nutritivas, siempre hay un gremio para cada uno de los king, donde establecen estándares, brindan acreditación y exigen diezmos. La afiliación a los gremios es voluntaria, pero no hacerlo se considera de mala reputación. En teoría, los gremios no son entidades políticas, sino grupos comerciales independientes que están dedicados a garantizar una competencia justa. Pero en verdad, o en la práctica, los gremios más pequeños rara vez se extienden más allá de un solo bastión, mientras que otros mantienen posiciones clave dentro de sus órganos de gobierno. Los maestros de los gremios normalmente se sientan en el Hairspike, el consejo de gobierno de un vástago, y son los representantes civiles junto con los comandantes militares y los Grimnir. La competencia entre los gremios puede volverse muy acalorada, incluso atrayendo a otras especies al fuego cruzado, ya que los maestros de gremio patrocinarán todo tipo de expediciones para inspeccionar sistemas ricos en recursos. Cualquiera que ya habite estos mundos muy disputados no está de suerte. Las civilizaciones y los ecosistemas existentes tienen una prioridad mucho menor que obtener beneficios. A pesar de su naturaleza conflictiva, los gremios tienen un valor incalculable para la sociedad de los King. Su conocimiento y contactos acumulados son los que facilitan el comercio y el tránsito entre vástagos dispares, proporcionando una red de organización y apoyo que se extiende a lo largo de las ligas. Desde la extracción de estrellas y la fracturación hidráulica hasta la construcción de los remotos fuertes que los King llaman Ocar, cada misión está marcada por los altos estándares y la competencia implacable de los gremios. Los gremios mineros de Cetonian son particularmente poderosos y encarnan la beligerante codicia de los King. Los valientes guerreros de los gremios mineros de Cetonian representan algunos de los King más fuertemente mejorados. Sus almas irracionalmente valientes han sido mejoradas con capacidades físicas gracias a sus clones King y a mejores cibernéticas. Además, están impulsados por los ciberestimulantes que inundan sus sistemas. Los Berserker pueden conseguir luchar en situaciones de vida o muerte y sobrevivir. Evitan las armas de alta tecnología usadas por el resto de los King y dejan para ellos los equipos de minería robustos como pueden ser hachas de plasma pesadas y mazos de conmoción cerebral. En las musculosas o mecánicas manos de los Berserkers Cetonianos, estas herramientas se convierten en armas que pueden penetrar armaduras pesadas o caparazones alienígenas con la misma facilidad que penetran la roca y la piedra rebelde. Al igual que las demás especies e imperios del milenio 41, los King se dividen en muchas subfacciones diferentes conocidas como ligas. Cada una tiene su propia visión de la cultura King, pero cinco en particular se destacan como las más grandes e influyentes. Compuesta por más de 200 vástagos aliados y varios gremios ricos, la Gran Liga de Turia es claramente masiva. Esta es una de las ligas fundadoras originales y es muy fácil de reconocer gracias a su atractiva librea de color verde azulado y blanco. Estendiéndose por la galaxia, la Gran Liga de Turia se consolida en el frente interno mientras avanza para reclamar nuevas tierras para los King que previamente fueron conquistadas por los rebeldes del caos. Héroes tan legendarios como Uttar, el Destinado, provienen de esta liga que ejemplifica los valores de los King y actúa como una fuerza guía para todos. Ataviada con una armadura del vacío naranja y blanco brillante, la Trans-Iperian Alliance es una liga formada por exploradores y aventureros que buscan nuevos territorios y los misterios que albergan con una compulsión febril. Sus zapadores Harkin se destacan como genuinamente excepcionales y se desplazan a planetas lejanos en busca de recursos valiosos. A diferencia de otras ligas, sus flotas dispares viven una vida nómada en naves más pequeñas que actúan como relevos entre sus congregaciones más grandes. Incluso sus tres botan han adotado esta existencia nómada que viaja por el espacio y son llevados en las profundidades de las naves altamente fortificadas. Fundada hace menos de un milenio cuando Cronin's Grinded Fane adquirió la conciencia de sí mismo y se convirtió en botan, la Cronus Egemoni ahora busca agresivamente nuevos conocimientos y materias primas para defender mejor a su ancestro incipiente. Están ateviados con insignias distintivas del color amarillo y negro, y hay que tener mucho cuidado ya que estos King son rápidos para la ira y los más agresivos de las grandes ligas. Cualquier bastión o flota espacial que se una a la hegemonía debe hacer un juramento marcial y garantizar que se concentrará en entrenar fuerzas masivas. Todos los King entienden el valor de la ingeniería bien elaborada, pero las fortalezas y flotas del conglomerado Dimir contienen muchos vástagos que se especializan en crear obras finamente forjadas de tecnología incomparable. Ataviadas con una llamativa armadura de color rojo oscuro, las forjas de esta liga producen armas de guerra incomparables y exquisitas galas civiles. Su fenomenal arsenal contiene tantas armas de rayo, exo armaduras y máquinas de guerra de clase coloso, que pueden equiparar a todo un ejército con una cantidad de equipos de guerra de élite y otras ligas, solo pueden soñar con desplegar. Acosados en múltiples frentes por las poderosas fuerzas necronas, orcas y tiranidas, los Uranis Uther Regulates, conocidos como la URSR por las otras ligas, se niegan a ceder un ápice de terreno a estas persistentes amenazas, a pesar de las continuas pérdidas que sufren. La única explicación para esta terquedad es que sus ancestros seguramente los abandonarían si renunciaran a sus mundos fortaleza. Algunos sugieren que los rincores imprudentes, las bodegas de gran importancia, con un sentido de orgullo obstinado, nos mantienen defendiendo su territorio asediado, pero la URSR sigue siendo impresionantemente callada. Equipados con ropa verde resistente, esta liga y los vástagos que la forman son ferozmente leales a sus kings. Bueno, ya está bien de historia y de cosas así que nadie entiende. Vamos a hablar un poquito de cómo son los kings. Midiendo alrededor de 1 metro 40 en promedio, los kings son minúsculos en comparación con los guerreros de la Eretus Astartes, pero pueden ser igual de fuertes que ellos. Dentro de ese diminuto tamaño se encuentra el corazón valiente de un luchador que no le teme a ningún enemigo, ya sean mortales o horrores sobrenaturales. Los kings responden a las llamadas de la batalla cuando y donde sea que se les requiera. La cultura en general es increíblemente importante para las ligas, y al igual que el requisito de que los pilotos de caballero imperales honren a sus ancestros, los kings también son muy conscientes de que los ancestros siempre los están mirando. Una frase que se usa como una bendición, greto de guerra y advertencia indistintamente. La dura cultura de supervivencia de las ligas de Botan ha dado lugar a una raza muy longeva, resistente y autosuficiente. Para honrar verdaderamente a los ancestros, cada miembro de un fuerte también debe esforzarse por vivir una vida plena, descubriendo todo lo que pueda y ofreciendo su experiencia aprendida a los Botan. Esta sed de conocimiento ha llevado a los kings a lanzar innumerables flotas de exploración y prospección en la galaxia, e incluso luchar como mercenarios en las guerras de otras especies. Como con más o menos todo lo demás en las ligas de Botan, el conocimiento tecnológico recupilado de los kings está contenido dentro de los Botan. Estas mentes antiguas son vastos depósitos de esquemas de armas que harían que casi todos los miembros del atletus mecánicus sopisaran los méritos de convertirse en herejes. Sabemos que las ligas tienen una tecnología que supera con creces a la del imperio, y la armadura del vacío es un excelente ejemplo de esto. Mientras que la serva armadura de la de tus astartes siempre está evolucionando y puede considerarse la máxima protección del cuerpo imperial, la armadura del vacío de los kings lleva la defensa personal a otro nivel. Esta armadura del vacío consta de segmentos endurecidos y articulados que se enganchan en el traje del vacío que se encuentra debajo. Está hecho de un tejido de magna ferrita, y a menudo está reforzado con adamantino y mejorado con generadores de microcampo, lo que le brinda la máxima protección para estos valientes guerreros. Los kings mantienen en funcionamiento una gran variedad de plantillas de construcción estándar, un hecho que se refleja en todo su arsenal. Su capacidad tecnológica y forma de vida es tan avanzada que les permite mejorar con el tiempo sus diseños. Los kings pueden moverse lentamente, pero al menos no están atrapados en un éxtasis tecnológico como le viendo pasando al resto del imperio. Sus ingenieros, llamados Brokir, controlan las capacidades funcionales autómatas de cada forja de los kings desde las terminales ámbil personales. Sus creaciones armamentísticas son muy variadas, desde el modelo Volter Autoc hasta la pistola de plasma Etacarn, y si bien se puede ver que muchas armas de los kings tienen similitudes superficiales con las armas imperiales, estas son superiores en todos los aspectos. Hay una clara ascendencia compartida entre la pistola Volter, la escopeta Volter y otras armas Volter de la Detus Astartes, pero las armas king simplemente funcionan mejor y son más potentes. Luego están otros elementos como los desintegradores de Volcanita, los cuales usan tecnología perdida por el imperio, o también la tecnología de Iones, que está proscrita por la Detus Mechanicus. Todas estas armas están respaldadas por tecnología inteligente integrada en el equipo de batalla de los King. Los módulos recalibradores de transmisión nerviosa de utilidad áptica interactúan con sus aumentos neuronales para establecer un circuito de retroalimentación entre las armas de fuego y sus usuarios. Este sistema proyecta pulsos gravitacionales diminutos para mantener una plataforma de disparo estable, incluso mientras corra a toda velocidad o se desplazan a una gran velocidad en un triciclo volador. No me preguntéis si esto es como el espíritu máquina, ya que ni los mejores tecno-sacerdotes se han atrevido a examinar esas armas, al menos no por ahora. Las ligas de Botan no solo luchan a distancia y su armamento cuerpo a cuerpo es igualmente de alta tecnología. Los king reconocieron la necesidad de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, especialmente cuando se enfrentaron a los enjambres de orcos y tiránidos que ocupaban los asteroides ricos en minerales que eran muy necesarios para ellos. Actualmente los king hacen un uso sustancial de los campos de plasma, ya sea para aumentar las cuchillas o extenderlas, mientras que otras armas de conmoción cerebral como martillos y mazos montan impulsores de masa para causar un impacto devastador en sus enemigos. Sus núcleos ancestrales de Botan contienen reservas de PC perdidas hace mucho tiempo para el imperio, plantillas y esquemas originales para armamento poderoso que los king puede modificar y actualizar según sus especificaciones. Esta gente robusta tiene muchas armas, grandes, pequeñas, directas y otras extrañas. En pocas palabras, están repletos de potencia de fuego. La variedad más común son las armas Hunter. Los volters de modelo automático, los haces de plasma de Takarn, los rifles automáticos Hylas y más armas están equipados con módulos inteligentes Hunter que emplean asistencia gravitacional para ayudar a la puntería. Un arma con el tipo Hunter está sujeta a todas las restricciones habituales relacionadas con este tipo de disparos, pero simplemente disparan tantos tiros como se puede y resisten son confiables al igual que sus portadores. Mientras tanto, los cañones de Riel Magna causan tantos daños con los que el imperio solo puede soñar, incluso son portátiles para la infantería, y son armas como podría ser el rifle de Riel Magna desplegado por los especialistas Herking. Estas armas disparan proyectiles letales a velocidades increíbles mediante la aplicación de aceleradores lineales. Esta munición de alta velocidad perfora armaduras pesadas, campos de fuerza, barreras psíquicas y quitina gruesa por igual. Las mejores armaduras no pueden evitar el daño de estas armas. Las armas Beam montadas en la fortaleza terrestre de Hecaton son todavía más letales. Estas configuraciones complejas de lentes, moduladores de flujos y derivaciones de capacitadores son constantemente revisadas y mejoradas por los Brokir con un solo objetivo, un devastado rayo de muerte para dividir a los desafortunados enemigos en muchos trocitos. Y ahora vamos un poco a ver las unidades del ejército de la raza de los King. Largos milenios aislados del peor de los conflictos de la galaxia no han hecho nada para suavizar a las ligas de Botan. Gracias a sus constituciones resistentes por naturaleza y sus núcleos ancestrales terriblemente avanzados tecnológicamente, incluso los soldados básicos de los King, conocidos como los guerreros Hecaton pueden luchar contra las peores amenazas del milenio 41. Estos guerreros combinados con una sólida armadura del vacío y su habilidad para permanecer en combate cuerpo a cuerpo marchan en escuadrones de hasta 20 miembros con armas de alta tecnología disparando mientras avanzan para acabar con los supervivientes. Estos resistentes guerreros clónicos forman el núcleo de los ejércitos de los King, que a diferencia de la de tus astartes no se crían únicamente para la guerra. Estos soldados son ciudadanos extraídos de la población de las fortalezas, independientemente de su género, trabajo o rol social. Son King que se han sometido a un riguroso entrenamiento marcial, aunque a la vez también tienen vidas satisfactorias fuera de la guerra. Los guerreros Herzkin a menudo están diseñados con clones que en particulares que les permiten especializarse en el combate, sentidos intensificados, resistencia mejorada y la capacidad de ver mejor en la oscuridad, por nombrar solo algunos. En contraste, otros aumentan sus cuerpos para la batalla tanto con miembros mecánicos como con órganos sintéticos. Cada unidad de guerreros Herzkin tiene entre 10 y 20 miembros y siempre están dirigidos por un Zane experimentado. Estos valientes líderes de escuadrón tienen el honor y la responsabilidad de comandar a sus compañeros King y pueden armarse con una variedad de armas de combate cuerpo a cuerpo, incluidos los valenteletes de conmoción cerebral brutales, además de hachas de plasma ambiciosas. Los Zanes se comunican con su escuadrón con la ayuda de implantes cibernéticos transmitiendo instrucciones estratégicas de los comandantes a sus unidades. Generalmente los Zane llevan armamento pesado muy especializado como podrían ser los lanzadores de misiles L7, los haces de plasma Etacarn y rifles Magna Rail. Estas unidades trabajan en un esfuerzo conjunto independientemente de su especialización. Algunos tienen la tarea de romper las defensas de los oponentes fuertemente blindados con los blasteres de iones y los rifles automáticos Highlands, mientras que otros capturan objetivos en el campo de batalla y lanzan una lluvia de fuego saturado con los volteres del modelo Autark. Las ligas de Botan creen que no vale la pena hacer nada a menos que se haga bien y hacen la guerra tan metódicamente como cualquier otra actividad. Además de esto, son estrategas brillantes y se reconocen que el costo de una pelea no se puede justificar, se retirarán de la batalla sin ningún problema. Todos los comandantes, desde los Zane hasta el gran líder de una banda fundamentada, se aseguran de que no se desperdicien las vidas de los King en la búsqueda de una victoria inalcanzable. Para ayudar a limitar las pérdidas de vidas innecesarias, los escuadrones de Herking a menudo van a la batalla con médicos de campo experimentados y con ingenieros expertos para los Iron King. Siempre están entrenados de forma tan rigurosa que pueden atender cualquier herida. Ya sean de carne o de metal, ningún King se queda atrás. Vamos a hablar ahora de los Iron King, o lo que podría considerarse como los King mecánicos. Las ligas de Botan también tienen unidades llamadas Iron King que vienen a ser como unos seres mecánicos inteligentes creados por los Botan y que son lo suficientemente avanzados computacionalmente como para aprender a imitar el comportamiento social de los King y para merecer completamente integrados en la sociedad de las ligas como socios iguales. Cada Iron King consta de una unidad cerebral tejida con generadores de microcampo que hacen que sea muy difícil de destruir y además tienen un cuerpo mecánico único. El cuerpo de un Iron King no es solamente un componente que podría ser reemplazado, es profundamente personal, tanto como los cuerpos de sus primos carnosos y siempre están diseñados para cumplir con una función determinada y podrían servir como apoyo minero, pilotos de combate o soldados de choque. Algunos Iron King incluso sirven como los busca caminos, cuyos núcleos lógicos acelerados les ayudan a pensar en caminos probables a través de la disformidad. Serían algo así como los navegantes. El propósito de los Iron King es apoyar a los King carnosos en todos los aspectos de sus vidas, pero es muy importante saber que no se les mantiene servidumbre ni se les trata como seres inferiores, ya que son considerados iguales que los King aunque están hechos de metal. Sin embargo, como seres artificiales, solo pueden imitar las emociones de sus compañeros biológicos. Y aunque es raro, existen algunas ocasiones en las que un Iron King posee la suficiente ambición o incluso busca convertirse en un líder para ayudar a sus compañeros. En el campo de batalla, los combatientes Iron King luchan junto a los guerreros King en busca del progreso de sus ligas. Los Iron King a menudo acompañan a los Brokir como asistentes junto con otros robots menos complejos y ofrecen apoyo técnico o entran en combate en caso de un apuro. Los Iron King han acompañado a los King desde los primeros días, mucho antes de que el mito pasase a ser una historia registrada. Nadie está muy seguro de sus orígenes, pero siempre han estado ahí, como socios iguales en cada uno de los esfuerzos de cada fortaleza de los King. La siguiente unidad de la que os quiero hablar es la Guardia de Ugar Enjir. Cuando se trata de proteger a sus importantísimos núcleos ancestrales, las ligas de botan exigen nada menos que las mejores armas y armaduras que existen. Los honrados guerreros que las manejan son verdaderamente en la élite que se abalanzan a la batalla vestidas con exoarmaduras servoasistidas y llevan un nombre que inspira el respeto de todos los King, la Guardia de Ugar Enjir. Seleccionados entre los luchadores más consumados de un fuerte de los King, la Guardia de Ugar Enjir tiene muchas funciones, desde guardaespaldas hasta letales tropas de asalto. Cada Guardia de Ugar ha demostrado su valía durante muchos años de combate en la primera línea, ascendiendo únicamente por la virtud de sus actos tal como lo requiere la firme meritocracia de las ligas de botan. Al igual que los guerreros Herzkin, los miembros de la Guardia de Ugar son luchadores confiables, pero su experiencia y las placas de batalla de una pulgada de espesor llevan la durabilidad natural de los King a un nivel completamente nuevo. La exoarmadura de los Enjir está hecha de materiales ultradensos adheridos a un complejo marco servoasistido, lo que les permite al usuario indonar el armamento antitanque mientras conservan la total libertad de movimiento e incluso estabiliza automáticamente su objetivo mientras dispara sus armas. Se puede confiar en las unidades de asalto de la Guardia de Ugar Enjir para mantener la línea e inspirar a sus compañeros manteniéndose firmes incluso frente a los errores más indecibles. Cada Enjir está equipado con un desintegrador de volcanita y un lanzagranadas montado en el hombro, armas con las que crean una sólida cortina de fuego a medida que avanzan. Una vez que la Guardia de Ugar Enjir se une al cuerpo a su cuerpo son igual de formidables y atacan con devastadores guanteletes de conmoción cerebral. Estas maravillas usan tecnologías antiguas para aumentar la masa del puño de un guerrero mientras golpean, convirtiendo un gancho ya fornido en golpe trascendental que puede levantar un enorme orco en el aire. Aquellos que prefieran la destreza de una espada al poder puro de sus guanteletes pueden colocar una hoja de plasma vibrante en su muñeca, un arma perfecta para rebanar y cortar en cubitos a los peligros de la galaxia. Aquellos que ascienden en las filas de los Enjir pueden algún día convertirse en campeones. Estos nobles guerreros están vestidos con exoarmadura modificada equipada con impulsores de masa y armados con feroces armas de combate cuerpo a cuerpo. Funcionan como arietes vivientes, pulverizando cualquier cosa que se interponga en su camino. Bartillán exoperforador. Los milenios pasados, en medio de los desechos mineros, han obligado a los King a arreglárselas utilizando su habilidad para la tecnología para crear nuevas soluciones a ese antiguo problema de morir horriblemente en túneles oscuros. El enorme Bartillán exoperforador es el más común de sus innovaciones de espeleología. Su enorme volumen es suficiente para rechazar el fuego de todas las armas, excepto las más peligrosas, dejando al kinder interior libre para preocuparse de cosas más importantes, como aplastar, quemar o hacer explotar a los enemigos que encuentren su camino. Los exoperforadores Bartillán tienen conjuntos completos de equipos de sensores, capaces de detectar valiosas vetas de mineral y presencias hostiles por igual. El KAL. Designados entre los guerreros más hábiles y confiables de las ligas de Botan, estos generales son la autoridad final sobre una banda juramentada individual. Subordinados solo al Consejo Botan, los KAL respaldan décadas de experiencia duramente ganada con habilidades de combate rigurosamente entrenadas y el armamento avanzado característico de las ligas. Los KAL son el núcleo alrededor del cual gira la máquina de guerra de las ligas de Botan, dirigiendo los ataques mientras golpean a sus enemigos con el extremo comercial de un hacha de plasma. Sin embargo, su papel más importante es lanzar el ojo de los ancestros sobre sus enemigos, marcando objetivos prioritarios y asegurándose de que los enemigos más peligrosos sean los primeros a sentir la ira de los KIN. El héroe más consumado de la Gran Liga Turia, KAL Uttar el Destinado, es un guerrero despiadado armado con armas magistralmente forjadas, incluida la legendaria espada de los ancestros. Con un don para evaluar a los enemigos, se asegura de que los KIN que lidera ataquen con una precisión rápida y brutal. Los Broker Thunder King. Los Broker son los artífices tecnológicos altamente carificados de las ligas de Botan, y los maestros del hierro son la flor y nata de la cosecha. Suelen ir a la batalla con sus asistentes Iron King, además de sus habilidades especiales para reparar incluso los vehículos más dañados. En sus funciones los ayuda una manada de ECOG, drones resistentes de combate y reparación, que aunque carecen del intelecto de un Iron King, son muy útiles. El trabajo de los Broker es trabajar duro en las forjas, y cuando las bandas juramentadas se dirigen a la batalla, se equipan con exotrajes para convertirse en los poderosos Thunder King. Estos poderosos exotrajes que utilizan están adaptados de residentes plataformas de ingeniería y permiten a los Broker Thunder King levantar las armas portátiles más pesadas que las ligas de Botan puedan reunir. Hordas de enemigos caen ante las albas de los cañones Volter, mientras que la infantería pesada se ve atravesada por las imparables lanzas de los haces de conversión. Aunque este traje no es tan resistente a los daños como la exoarmadura de la guardia del hogar, sus exoestructuras pueden soportar un fuego muy considerable. Los trajes en sí son toscos, y muy lejos de la armadura vellamente ornamentada que tienen los Kal, pero realizan un trabajo que para los Broker sería imposible de otra manera. Su equipo de ingeniería avanzada también ayuda. Están equipados con omnivisores capaces de detectar señales reveladoras de unidades enemigas a través de terreno muy denso. Ancestros Los poderosos ancestros guían a las ligas de Botan con su sabiduría inescrutable. Los conductos principales entre los King y los Botan son los Grimnir, King que están bendecidos con poderes psíquicos de un Clone King raro y muy importante. Estos ancestrales vivientes son lo más cercano que encontraremos a los sacerdotes entre las ligas de Botan, y utilizan tecnología de barrera para ayudaros a aprovechar el poder puro del Inmaterium en la batalla, como los dos corps mecánicos que se ciernen junto a ellos. Sagittar ATV Diseñado para inspeccionar terrenos alienígenas y inhóspitos, el Sagittar es un ATV de respuesta rápida adecuado para operaciones de exploración y ofensivas blindadas ultra rápidas junto a los jugadores Haran King. Su blindaje es lo suficientemente resistente como parecer caso omiso de todo, desde deslizamientos de rocas hasta explosiones de plasma, lo que convierte a esta máquina en una verdadera punta de lanza ideal para cualquier esfuerzo de colonización patrocinado por las ligas. Los Sagittar suelen operar en parejas y tienen un armamento notablemente pesado para su tamaño, con un cañón doble Volter montado en el frente complementado con un arma de torreta giratoria como puede ser un cañón de High-Lars, un lanzamisiles N7 o un cañón automático Matir. Una vez que están junto a las líneas enemigas, despliegan un escuadrón completo de infantería lista para el combate. Los resistentes tapadores se enfrentan a las unidades enemigas con su armamento superior y reclaman objetivos vitales, mientras que los Sagittar aceleran para descargar su gran potencia de fuego donde sea necesario. Triciclos Armadas hasta los dientes con armamento práctico y de alta tecnología, las Ligas envían sus fuerzas para recorrer la galaxia en busca de nuevos recursos y montar una defensa agresiva a los fuertes. Deambulando ante estas expediciones están los zapadores de Hermking, robustos y coltas enviados durante días o incluso semanas para explorar por delante de la fuerza principal. Los zapadores Hermking son tipos rudos y supervivientes que parten en pequeñas bandas autosuficientes para aventurarse y prospectar nuevas minas en nombre de los King. Esto es un gran problema, ya que los King prefieren permanecer cerca de su familia. Para ellos, la familia es lo más importante de todo, por lo que es un acto muy valiente y desinteresado salir al combate de esta manera. En muchas otras facciones, los motociclistas son tropas de salto, cazadores rápidos o incluso simples primones que merodean enloquecidos por la velocidad. En comparación, los zapadores Hermking, que sirven como cayería blindada, son extremadamente robustos, muy móviles y cuentan con una enorme cantidad de potencia de fuego, lo que en mi opinión los convierte en un elemento más central y poderoso de las líneas de batalla principales de los King que los motociclistas de otras facciones. Sus motocicletas Magna Coil son rápidas y maniobrables, incluso los terrenos o cuerpos de agua más difíciles, lo que viene a ser una ventaja muy grande sobre las motocicletas más tradicionales de otras facciones. Algunas motocicletas Magna Coil tienen armas realmente grandes, y con sus matrices de comunicación multihonda y escalares panes espectrales, tienen toda la tecnología de apoyo necesaria para operar como activos de recuperación de inteligencia muy especializados. Su armamento manual es igualmente prosaico, pistolas Volter, escopetas y grandes cuchillos de plasma. Por otro lado, las propias motos montan son armamento que emplea algunas de sus tecnologías más avanzadas. Todos los motociclistas llevan trajes del vacío más ligeros que los tradicionales jerking y usan abrigos pesados muy distintivos de este tipo de funciones. Sin duda, están forrados con los mejores tejidos protectores y escudos. Suelen llevar gorras de cuero, bufandas faciales, gafas y viseras. Incluso capuchas al estilo Parca son muy característicos. Estos exploradores y hombres de la frontera son incluso más fuertes que sus camaradas de los fuertes. Fortaleza terrestre de Hecaton. La fortaleza terrestre Hecaton es el vehículo de combate característico de los King. Este rebusto tanque de apoyo pesado reúne una potencia de fuego abrumadora en un marco resistente, además de que puede transportar a 12 modelos pesados. Esta bestia puede enfrentarse cara a cara con alguno de los mejores y más grandes carros de combate del Millennium 41 gracias a su resistente blindaje. Además, puede equiparse con una variedad de armas pesadas y ojivas devastadoras, desde el cañón Magna Rail pesado, que es muy bueno para perforar el blendaje, hasta el proyector de conversión pesado SP. Y con esto termino el vídeo sobre los King. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis agradecer mi esfuerzo, podréis uniros al Patreon, donde además conseguiréis acceso al sorteo de una caja de Warhammer que haré dentro de unos pocos días. Como siempre, un saludo a los mecenas. Nos vemos dentro de unos días con más vídeos de Warhammer.